Ya me acostumbré a tus modos de amar Vente conmigo a mi nido cariño, quédate conmigo Me gustan mucho las caricias que me haces Yo te pido que me ames más seguido como tú me complaces Porque yo siento chinito, chinito mi cuerpo Cuando me besas parte por parte Si me vengo quedando dormida por la madrugada Despiértame pronto No te vayas a ir de repente Abrázame fuerte, no te hagas el tonto Que mi cuerpo sediento tan solo se llena de amarte Cuando me entregas todo Ay cosita Si me vengo quedando dormida por la madrugada Despiértame pronto No te vayas a ir de repente Abrázame fuerte, no te hagas el tonto Que mi cuerpo sediento tan solo se llena de amarte Cuando me entregas todo